Y para entender más a este virus, hablamos con Pedro Gullón, él es especialista en medicina preventiva y salud pública y vocal de la Sociedad Española de Epidemiología. Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, preguntarle a qué tipo de virus nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un virus que es de la familia, es un coronavirus, por lo tanto es de la familia de otros virus conocidos, como por ejemplo el del SARS, que provocó una epidemia muy importante también a principios de siglo. Y es un virus que su característica principal o por la que nos preocupa tanto es por la alta capacidad de transmisión que tiene, lo que se llama un número que seguramente habéis escuchado previamente, que es el número este que se llama el R0, que es la capacidad que tiene por cada caso de contagiar otros casos que tiene alrededor. Y en el caso de este coronavirus, es un número que es extremadamente alto. En algunas estimaciones, incluso posteriores a la epidemia en China, se cree que incluso puede ser mucho más alto de lo que se pensaba. Y para prevenir ese confinamiento en el que estamos, la sociedad, debido a esa propagación que tiene ese virus, las medidas de confinamiento que se han implementado son la forma de combatirlo. Sí, es un virus que se propaga muy fácilmente, pero también por medios relativamente conocidos. Parece que no se transmite por aire de forma fácil, sino que se tiene que transmitir a través de un contacto medianamente estrecho. Tienes que estar a una distancia cercana a un metro o tiene que llegar a algún tipo de secreción tuya, como puede ser de tos o de estornudo, a otra persona que tienes cerca. Si no, es muy difícil que haya contagio. Tienes que estar cercano, tienes que haber dejado parte del virus en una superficie y que otra persona lo toque y se toque luego la cara. En fin, se requiere un contacto bastante cercano. Lo que pasa es que estamos en ese contacto cercano, estamos muchas personas, un abrazo, un beso, situarse cerca en el entorno laboral. Esos son contactos ya muy estrechos, por el cual este virus tiene una facilidad de transmitirse muy grande. Por lo tanto, la principal medida para cortar la transmisión de este virus es no estar cerca de unos de otros. Esto es lo que se llama el confinamiento, el distanciamiento social. Y la forma en la que en España esto se ha llevado es a través del confinamiento. Cada uno o cada una en sus casas, intentar disminuir en parte la actividad laboral, que la gente trabaje, e intentar evitar cualquier tipo de concentración de mucha gente, incluso los supermercados, ahora cuando se puede, intentando evitar estar cerca de otras personas, de un supermercado, al menos con una distancia de un metro, un metro y medio, dos metros. Sí, para prevenir ese confinamiento en el que estamos la sociedad, debido a esa propagación que tiene ese virus, ¿la medida de estar en casa que se han implementado es la forma de combatirlo? Efectivamente, como decía, es un virus que sobre todo se propaga por el contacto cercano o a través de superficies. Por lo tanto, si nosotros hemos tocado algo que tiene, que potencialmente puede estar ese virus, donde puede mantenerse durante, al menos podría llegar a mantenerse tres días en una superficie, si nosotros tocamos algo, cogemos algo o damos la mano a alguien que está infectado por coronavirus, si llegamos a casa y lo que hacemos es lavar nuevas manos durante un buen tiempo, 40, 60 segundos, incluso por todas las partes, con agua y jabón, después ya no tenemos miedo a que el virus se mantenga en nuestras manos, porque algo muy frecuente que hacemos es tocarnos la cara, cosa que deberíamos evitar y si lo hacemos, pues al menos que lo hayamos hecho después lavarnos las manos. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer es toquetear cosas y después llevarnos la mano a la cara. De esa forma, estaríamos facilitando muchísimo el contagio. Y también es conocido que se puede acabar con él fácilmente, por ejemplo, con el gesto de lavarnos las manos con jabón o con lejía, limpiar las superficies que diariamente estamos en contacto con ellas. Por ahora, desde luego, lo que tenemos que hacer caso a autoridades sanitarias y hacer caso al distanciamiento social. Veremos, una vez que se alcance el pico de casos y empieza a extender el número de casos, si la estrategia que se plantean pueden ser un poco diferentes, combinando también con un seguimiento muy estrecho de los casos y ver cómo se empieza a disminuir el confinamiento. Para eso todavía nos quedan unas cuantas semanas. Desde luego, si queremos hablar de erradicación del virus totalmente, viendo la cantidad de transmisión comunitaria que hay, seguramente tengamos que esperar a que haya una vacuna efectiva. Para lo cual, sería ideal que estuviese para la campaña de invierno del año que viene, para que no se junte con la gripe, pero hay bastante inseguridad todavía de cómo va a ser esa vacuna, qué grado de efectividad va a tener, etc. Es importante no tener prisa porque puede costar vidas humanas el no usar la vacuna adecuada y sobre vidas humanas, preguntarle la letalidad de este virus, es mayor la de otros virus, tenemos que preocuparnos. La letalidad es una letalidad que es superior, o por lo menos parece ser superior a la de la gripe, es inferior a otras enfermedades muy importantes, pero parece ser superior a la gripe. La mayor preocupación y la cantidad de gente que está muriendo tiene que ver sobre todo por cómo se está propagando. Tenemos muchísima gente infectada, más incluso de la que dan los datos que da diariamente el ministerio, porque tenemos mucha gente con síntomas leves que se queda en casa. Eso también provoca que esa letalidad que se ha anunciado del 6%, que no es más que una división entre el número de personas fallecidas dividida entre el número de casos. Ese 6% seguramente sea mucho inferior, porque el número de personas fallecidas por coronavirus lo tenemos más o menos claro, pero el número de personas infectadas, que es el denominador, es algo que no tenemos del todo claro y seguramente sea mucho mayor de lo que sabemos ahora. Se debe a que no estamos testando a las personas que están con síntomas leves en su casa. Todas esas personas no están enfermando gravemente y también están teniendo enfermedad, con lo cual esa letalidad que parece que estaba siendo un 6% en España, según los últimos informes, seguramente sea mucho inferior y según algunos estudios en China es todavía incluso inferior a lo que ellos detectaron. Para eso va a poner algo de luz los test rápidos que están llegando a la sociedad. Sí, los test rápidos van a tener dos objetivos principales. Uno, tener una mejor fotografía de lo que está pasando con el coronavirus, tener mejores cifras de letalidad, etc. Y por otro, también saber qué colectivos, qué tipo de personas son las que se están enfermando con síntomas leves, sobre todo, porque la gente que va a hospital suele estar testada, pero la gente con síntomas leves, dónde están, se puede hacer un seguimiento, hacer un seguimiento, los contactos que han tenido, etc. De tal forma que podamos hacer, o que los servicios de salud pública sean capaces de hacer un seguimiento individualizado de esos casos. Pues muchas gracias, Pedro Gullón, especialista en medicina preventiva y salud pública y vocal de la Sociedad Española de Epidemiología por atender la llamada de Málaga 24 horas.